Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director, yo soy Arno Nogues y hoy vamos a hablar, vamos a hacer uno de esos episodios que es súper interesante y para toda la familia y no sólo para aquellos que estamos siempre dentro de la bolsa, de mirando dónde podemos ver una oportunidad, dónde no, especular y todo esto, que evidentemente también, porque en este episodio vamos a entrar muy al detalle en todo el tema de cómo podemos aprovechar la oportunidad de bajada de tipos de interés, pero ahora vamos directos a eso, antes de decir eso, que aunque este podcast no sea estrictamente de bolsa, de renta variable, que es lo que solemos tratar en este episodio, tranquilos porque la renta fija es de todo menos aburrida, ¿vale? Eso es un mito, que no sé quién lo ha colado, pero la verdad es que se ha, digamos, metido dentro del imaginario colectivo y en este episodio vamos a desmitificar esto. Así que en el podcast de hoy vamos a hablar de por qué podemos esperar una baja de tipos de interés, los argumentos también para no esperar una baja de tipos de interés porque siempre hay argumentos para pensar de todo y lo que tenemos que hacer es conocer toda la información para luego tomar nuestras propias decisiones de la mejor forma posible y de la forma menos sesgada, creo que es la única clave para tener éxito en la bolsa, pero bueno, también quizás en la vida y por supuesto vamos a hablar en concreto de cómo podemos aprovecharnos de esa probable bajada de tipos de interés. Voy a hablar de productos concretos, voy a hablar de funcionalidades concretas, vamos a hablar de cosas exactas, no vamos a andarnos con divagaciones, no vamos a andarnos con nada, así que este podcast es de libreta y boli, sobre todo si quieres aprovechar lo que puede ser una de las oportunidades de la década, al menos en renta fija en este caso. Pero antes de nada, como siempre deciros que podéis seguirme en Instagram, arroba arnau arra baja invertir bolsa y que por ahí, pues mañana, es viernes, tenemos el consultorio bursátil, así que podréis hacer todas vuestras preguntas y cuestiones y yo trataré de dar las mejores respuestas que tenga para cada una de ellas. Como siempre esta tarde subiré un story en Instagram, podéis seguirme a través del enlace en la descripción o buscándome directamente en la aplicación, arroba arnau arra baja invertir bolsa, como he dicho, y ahí pues podréis hacer vuestras preguntas. Así que nada más de momento, mañana tenemos ese podcast tan colaborativo que tanto os gusta y que tanto me gusta a mí también hacer, pero por el momento vamos a hablar de renta fija. Ya hemos comentado esto en varios podcasts, de hecho a muchos de vosotros os sonará, pero bueno, he estado haciendo ciertas indagaciones, ya sabéis que llevo un tiempo preparando una operación bastante importante en cuanto a capital, al menos lo haré, insisto, con mi propio dinero. No es una propuesta que haremos en Boring Capital, en el sentido de que Boring Capital es un servicio únicamente de información financiera relacionada con la renta variable, es decir, nosotros demandamos ideas de inversión en acciones. O sea, no será una idea de inversión en Boring Capital, pero sí que a los clientes les enviaré, una vez lo tenga listo, el informe de la operación en la que yo personalmente, Arnau Nogues, me voy a exponer, sin ser evidentemente ningún asesoramiento de inversión y ninguna recomendación, simplemente como contenido informativo. Lo enviaremos a los clientes, por lo que no te preocupes si eres cliente porque tendrás acceso a toda la información, eso sí, no lo propondremos como una idea de inversión así como siempre porque no es renta variable, pero simplemente quiero dejar eso claro porque hay un poco de confusión. Como iba diciendo, llevo muchas veces preparando una exposición bastante bestia a una posible bajada de tipos de interés y no solo bestia en el sentido de que si bajan los tipos de interés efectivamente pues ganar dinero, que es al final de lo que se trata, sino también tratar de cubrirnos el downside. El downside, como siempre en cualquier operación, es lo que perdemos si sale mal lo que tenemos en la cabeza. Recordad que cuando estamos invirtiendo, con mayor o con menor riesgo, con mayor o con menor probabilidad, siempre va a haber una pequeña probabilidad, va a haber redundancia de que algo nos salga mal y terminar perdiendo dinero. Entonces siempre hay que tratar de reducir esos riesgos al máximo posible. Lo bueno que tenemos en este caso es que la renta fija nos permite reducir esos riesgos muy bien, ya que siempre tiene un valor, al menos en los momentos actuales donde los tipos de interés están altos, siempre tiene un valor, digamos, al vencimiento. Entonces se puede jugar un poquito con eso para que si la cagamos y pensamos que van a bajar los tipos y finalmente no bajan, o tardan más en bajar, o bajan menos del esperado, pues siempre tener una pérdida mucho más controlada o incluso no tener pérdida. Entonces, antes de entrar en materia, lo que quiero hablar es de la situación macroeconómica actual. Llega 2020, llega el tema del COVID, obviamente pues con las economías en cuarentena, pues esto iba a quebrar. Entonces, para que no quebrase todo esto, los bancos centrales ponen en marcha lo que se conoce como QS, ¿vale? Quantitative Easing, lo que todo el mundo, el ciudadano de a pie, conoce como imprimir dinero, que realmente los bancos centrales no imprimen dinero, ¿vale? Los bancos centrales realizan lo que se conoce como una compra de activos, normalmente compra de bonos, y eso actúa como una inyección de liquidez, estimula la economía, amplía la base monetaria, pero no es al uso imprimir dinero. Esto simplemente son tecnicismos económicos, que bueno, a efectos prácticos no cambia nada, simplemente es pues porque me gusta ser un poco más preciso con estos temas y, joder, pues explicar ciertas cosas. Los bancos centrales controlan lo que se conoce como base monetaria en una economía. La base monetaria es el dinero que hay en circulación. Pero, ojo, que la base monetaria es distinto del dinero que hay en circulación en toda la economía. Todo el dinero que hay en la economía se conoce como oferta monetaria, y la base monetaria es distinto de la oferta monetaria. La oferta monetaria es igual a la base monetaria, que eso sí lo deciden los bancos centrales, más el dinero bancario, porque sí, los bancos comerciales generan dinero, dinero bancario en este caso. Esto lo explicaremos en otro podcast, simplemente es porque me gusta hacer la precisión. Pero volviendo al contexto histórico, 2020, cuarentenas mundiales, los bancos centrales inyectan liquidez en la economía, aumentan la base monetaria. Y al aumentar la base monetaria, ocurre lo que nos han explicado desde pequeños. Si nosotros imprimimos billetes en una economía, lo que pasa es que los billetes que existían anteriormente valen menos dinero. Hasta aquí todo el mundo está de acuerdo. Es lo que se conoce como inflación. En este caso, la inflación se dispara. De hecho, acumulada en los últimos tres años, en Estados Unidos supera el 23%, en la eurozona el 20%. Ha habido una inflación relativamente considerable. Y creo que cualquier persona que compre asiduamente en el supermercado se habrá dado cuenta que los precios de los bienes han subido. No solo de las provisiones alimenticias, sino de la gasolina, sino de los coches, sino de los alquileres, sino de prácticamente todo. ¿Qué pasa? Cuando sube la inflación, el principal cometido de los bancos centrales es controlar la divisa gracias a una política monetaria que estabilice la divisa y que permita a los ciudadanos de ese país no tener que hacer acopio de alimentos por si el pan sube mañana un 300% o tratar de dar estabilidad a la economía. Lamentablemente, muchos países, como puede ser incluso Argentina, como puede ser Libia, Turquía, etc., han tenido problemas de hiperinflación. Incluso, si nos vamos a ejemplos más históricos, la República de Weimar, en Alemania, antes del Tercer Reich y todo esto, tuvo problemas de hiperinflación. Entonces, todo esto, los bancos centrales existen para evitar este tipo de cosas, a veces con mayor o menor fortuna. Por la parte que nos toca, al menos a los europeos, a los americanos y también a muchos habitantes de países de Latinoamérica, los bancos centrales son más o menos competentes, los banqueros centrales. Y en este caso, cuando la inflación se empezó a disparar, aplicaron dos medidas principales para pausar esta o para detener esta subida de precios que, evidentemente, iba a afectar a la economía. La primera de ellas fue la retirada de estas QE, la retirada de estos estímulos, la compra de bonos y el comienzo de un QT, Quantitative Tightening, que es básicamente lo opuesto, la reducción de la base monetaria. Por otro lado, empezaron a subir los tipos de interés, el precio del dinero. Cuando nosotros subimos los tipos de interés, ralentizamos la economía, por lo cual, normalmente y teóricamente, los precios tienden a dejar de acelerarse. Ojo, desinflación no es lo mismo que deflación. Ojo, nosotros hemos visto un proceso de desinflación. Pasar de finales de 2022 a una inflación de casi el 10%, ahora que la tenemos rondando el 3%, eso no es una deflación, porque los precios no han bajado, sino es una desinflación, porque los precios suben más lento. Importante esto. Bien, entonces, los bancos centrales subieron los tipos de interés a una velocidad récord que no veíamos desde los últimos 40 años en Estados Unidos y de forma histórica en la eurozona. Así, bueno, pues han subido los tipos de interés, se ha ralentizado la economía, ha habido bastante choque. De hecho, pues tuvimos una corrección en las bolsas en 2022. De hecho, los PMIs, manufactureros y todo esto, sobre todo en Europa, Estados Unidos se ha recuperado un poco mejor, pero en Europa, pues sí que hubo un parón bastante chocante. Y, pues digamos que la inflación también ha remitido a la baja. Hemos visto ese proceso de desinflación. Y como vivimos actualmente en una economía basada en la deuda, de hecho, solo tenemos que ver la deuda que tiene Estados Unidos. Creo que cada ciudadano americano debe más de 100.000 dólares por cabeza. Pero bueno, España, Italia, Alemania, incluso países más frugales, superan el 60-70% de deuda sobre el PIB. Japón, ya ni hablemos. Vivimos en un momento en el cual la deuda es el pan de cada día. Y unos tipos de interés al 4,5% o al 5%, como en Estados Unidos, simplemente son inviables para los gobiernos, ya que el gobierno gasta más de lo que ingresa. Algo que no debería pasar, pero bueno, por alguna razón dejamos que pase. Entonces, el resto tiene que meterlo con deuda. Entonces, claro, no es lo mismo pedir un préstamo, siendo tú el gobierno, o endeudarte a través de la emisión de bonos cuando los tipos de interés están al 0 o al 1%, que cuando están al 5,5%. Entonces, este es el primer argumento fuerte para pensar que los tipos de interés van a bajar. Que, obviamente, unos tipos de interés bajos estimulan la economía, y eso es positivo para todo el mundo. Y que, sobre todo, unos tipos de interés altos prácticamente impiden que el gobierno siga financiándose como un becerro. Y, lamentablemente, pues todos los gobiernos, de todos los colores y transversalmente a lo largo del mundo, emplean la deuda de forma masiva. Y, sobre todo, el tío Sam, sobre todo de Estados Unidos, porque tiene una ventaja. Y es que la deuda de Estados Unidos está en dólares. Entonces, pueden monetizarla. Pero ese es otro tema de otro podcast. El punto aquí es que estamos ahora mismo en un momento en el cual la inflación, pues, ha remitido bastante. Por lo cual, está en el 3%, 3,5%, 2,5%, depende de dónde lo mires, de qué mes, interanual, subyacente. Más o menos, vamos a suponer que está en torno al 3%. Tenemos, por un lado, eso. Por otro lado, tenemos que el gobierno, pues, simplemente no puede seguir permitiéndose endeudarse con tales tasas de interés. También muchas empresas, pues, están pasándolo mal, ¿vale? Con los tipos de interés altos, sobre todo bancos regionales, el sistema bancario está sometido a mucha presión. Ya lo vimos el año pasado con la quiebra de Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic Bank. Quebraron. Este año no hemos tenido quiebras, pero, bueno, Credit Suisse también quebró. No hemos tenido quiebras, pero porque la FED tiene la ventanilla de descuento activada, ¿vale? Y todavía queda un año para los préstamos. Pero me gustaría ver qué le ocurriría a ciertos bancos como, yo qué sé, por ejemplo, Pacific Union o Western Pacific. No recuerdo cómo era el nombre del banco que estuvo también a punto de quebrar. Me gustaría verle dentro de un año en el caso de que no bajen los tipos, cuando se acaben ya los préstamos de la FED. Entonces, tenemos todo esto sumado a que la inflación está remitiendo y el coste del gobierno, pues, simplemente es inasumible. Entonces, la FED, pues, simplemente va a bajar los tipos de interés. De hecho, desde el año 2007, los tipos de interés han estado, han subido por momentos, pero han estado siempre muy bajos, tendiendo a cero, incluso en negativo. Entonces, es inevitable, o sea, es de necios pensar que la tendencia no tiende a volver a unos tipos negativos, unos tipos cercanos al 0%, siempre y cuando la inflación se controle, por supuesto. Entonces, nosotros, sabiendo que los tipos de interés tienen muchos números de bajar, podemos exponernos y podemos tratar de ganar bastante dinero con ciertas operaciones de renta fija. Sobre todo, bonos del Estado. Una de las estrategias más claras sería, por ejemplo, comprar hoy en día un bono a dos años, un año, dos años, por ejemplo, que te pague un 5% por redondear, depende del país, la prima de riesgo, la divisa base, etc. Pogamos para redondear un 5% durante uno, dos años, algo así, y ya está. Nosotros compramos este bono hoy, bajan los tipos de interés durante los siguientes 12 meses, por ejemplo, un 2%, y nosotros estamos disfrutando de un 5%, mientras el tipo de interés de ese momento será un 3, o un 3,5, o un 2, lo que sea. Sería que nosotros estamos ganando en ese diferencial por haber hecho la inversión hoy en día, donde quizás estamos en los últimos momentos de estos tipos de interés altos. Eso es como la forma más básica de hacer este tipo de inversiones. Pero es que, amigos, nosotros que estamos aquí nos va un poco más la marcha, y sabemos que los bonos no solo son un instrumento aburrido del que puedes comprarlo, y simplemente en un año te devolverán tu capital más un 5% de interés, sino que el bono, cuando tú lo compras, cotiza en bolsa, entre comillas, como si fuese una acción, con un precio. Y ese precio puede subir o puede bajar. Es decir, tú puedes comprar un bono a un 5% de interés, o a 12 meses, por ejemplo, en un año, pero ese bono, en los siguientes dos meses, puede revalorizarse un 15%, y tú puedes venderlo, y tú habrás ganado con un bono un 15% sin tener que esperar a vencimiento ni nada. Aquí ya no parece tan aburrida la renta fija. Bueno, Arnaud, y me dirás, ¿de qué depende el precio de un bono? Porque a mí me gustaría predecir que el precio de un bono pueda subir para yo comprarlo ahora y venderlo en unos meses a un precio superior. Y los precios de los bonos son muy multifactoriales, ¿vale? No podemos entrar a explicar esto en un podcast, necesitaríamos un episodio de horas, la verdad, y un soporte a una pizarra, etc. Entonces, no vamos a entrar en ello, pero una de las cosas que más afectan al precio de un bono es el riesgo país, pero bueno, vamos a considerar que estamos hablando de Alemania, que estamos hablando de países desarrollados, Estados Unidos, etc. Y también depende de los tipos de interés. Si los tipos de interés suben, ¿vale? Por ejemplo, de 2021 a 2023, por decirte algo, si los tipos de interés suben, el precio de ese bono va a caer. El precio de los bonos es inverso a la rentabilidad. La razón de esto son descuentos de flujo de caja, ¿vale? Traer capital del futuro al presente. Entonces, cuanto más a largo plazo es el bono, más le afecta una subida o una bajada de los tipos, más subirá o más bajará de precio. Importante, es decir, un bono a 10 años americano va a variar más su precio si bajan los tipos que un bono a corto plazo, que un bono a un año. Esto tenemos que tenerlo en cuenta porque a 10 años le afectan más los tipos de interés. Pero en esencia le afectan los tipos de interés. De hecho, si vemos un ETF, que es un fondo cotizado de bonos de largo plazo estadounidenses, que son los que más le afectan este tipo de movimientos de tipos de interés, por ejemplo, el TLT, podemos ver que casualmente desde los mínimos de los tipos de interés en 2021 hasta 2023, que fue cuando los tipos subieron, el precio de este ETF se ha desplomado pues un 50, un 60%. ¿Por qué? Porque el precio de los bonos ha caído. Esto es, de hecho, lo que hizo quebrar al Silicon Valley Bank. Entonces, aquí ya empezamos a ver cosas interesantes porque si nosotros pensamos que los tipos de interés pueden bajar, podríamos comprar un bono ahora a medio o largo plazo, no hace falta que tengan 10 años, pueden ser 3, 2, 3, que también le afecta en menor medida, pero les puede afectar. Jugar a que efectivamente en los siguientes 6 meses o 12 meses bajen los tipos de interés y nosotros vender esos bonos como si fuesen acciones antes del vencimiento con una revalorización X. Y ahí, amigos, reside parte, al menos he explicado de forma muy básica, me estoy acomodando, de la oportunidad actual en los tipos de interés. No es todo tan fácil, no es sobre todo lo que reluce, porque al final el precio de los bonos es muy multifactorial, también depende de, pues, insisto, de muchísimas cosas, no solo de esto, de oferta y la demanda, etcétera, muchas cosas, pero es una simplificación. Entonces, nosotros, sabiendo esto, podríamos seguir la siguiente lógica. Compramos un bono, ¿vale?, un bono que tiene una rentabilidad asegurada a vencimiento y asegurada por el mayor ente crediticio que es el gobierno de Estados Unidos, de Alemania o quien que sea. Compramos ese bono, ¿vale?, y tenemos dos opciones, o esperar a vencimiento, con lo cual, pues, sería algo normal, ganaríamos un 3, un 4, un 5% de interés, lo que sea que pague ese bono y ya está, superaríamos una inflación, un poquito de interés real y ya está, bajo riesgo, y también tendríamos la opción de que, si en efecto bajan los tipos de interés, venderlo con un beneficio. Entonces, es una operación a un riesgo muy, muy bajo, porque si bajan los tipos y subirá el precio de los bonos, lo vendes y ganas lo que sea. Pero si no ocurre ese escenario, que es poco probable, pero si no ocurre, simplemente te quedas a vencimiento y ya está. Entonces, es una oportunidad muy gorda de la que muy pocas personas están hablando. Es cierto que no es tan simple como estoy haciendo que parezca en este podcast decirlo, pero hay varias opciones aquí. Yo, luego ya podemos complicarlo todo lo que queramos, porque tú puedes ir y comprar un bono manualmente tú, desde Interactive Brokers de Estados Unidos, y hacer esta venta tú de forma manual. Pero es que hay, como he dicho, ETFs que indexan ciertos bonos de este tipo. Entonces, podrías decir, mira, pues compro un ETF, no tengo que liarme comprando el bono, compro además un ETF, como el TLT, por ejemplo, de distribución. Esto significa que los intereses te los van a pagar como si fuesen dividendos de una empresa. Y además, si bajan los tipos, se disparará el precio de mi ETF y pues yo ganaré X dinero. Por ejemplo, si suponemos que los tipos de interés van a bajar, que esto no creo que ocurra, ¿vale? Pero vamos a suponer, por hacerlo ejemplificativo, que los tipos van a bajar del 5,5% en Estados Unidos al 0% en los siguientes 12-18 meses, que ya os digo que es algo improbable, ¿eh? Pero pongamos que va a pasar, el TLT podría, entre muchas comillas, porque es muy multifactorial, pero podría revalorizarse un 60-70-80-90%. Es decir, comprando esos bonos, o bueno, tu bono que te compres de forma manual. Tu bono, tu producto aburrido, ¿vale? Podría subir, podría hasta doblar su valor en bolsa. Podrías venderlo antes de vencimiento con el doble, o un 70-80% de beneficio, de rentabilidad. Si suponemos que los tipos van a bajar algo bastante más, pues, digamos, lógico, como por ejemplo los 200 puntos básicos en los siguientes 1 a 2 años, es decir, un 2%, pues nuestros bonos a largo plazo se podrían revalorizar en precio entre un 20 y un 40%. Son cálculos muy a la ligera, insisto, ¿eh? Pero por poder podría ocurrir. Aquí ya podemos entrar con qué bonos elegir, qué vencimientos elegir, si combinar, pues, si queremos invertir, por ejemplo, 20.000 euros en esto, 10.000 euros hacerlo a través de un ETF, y los otros 10.000 euros a través de la compra nosotros manual de bonos, hacer parte a corto plazo, medio plazo, largo plazo, en el caso, pues, que no bajen los tipos de interés, pues poder ir teniendo un flujo de caja, tanto de cobro y de devolución de principal como de intereses, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, existe una opción mucho más interesante, incluso para los que os guste ya la fiesta a tope, y es opciones sobre, o sea, comprar opciones sobre estos ETFs de bonos. Nosotros podríamos comprar una opción call a, pues yo qué sé, un año o dos años, a ver, dos años igual sale muy cara, ¿no? Pero a un año sobre el TLT, pagaríamos una prima, una opción, ya sabéis que es un derecho de la compra futura de un activo, pero no una obligación. Entonces, en el caso de que los tipos no bajen finalmente, simplemente perderíamos la prima, pero en el caso de que los tipos realmente bajen, el precio del TLT subiría, como nosotros tenemos una opción call, la prima se revalorizaría, pues, mucho más que un 30 o un 40, sino que, pues, normalmente las opciones, pues, son productos apalancados, pues, la revalorización depende de muchas cosas, depende de las griegas, evidentemente, pero podría ser fácilmente de un 2X, 3X, 4X, dependiendo del vencimiento, de la prima y de todo esto, ¿no? Entonces, claro, es que es un mundo de oportunidades. Yo esto lo llevo comentando bastante tiempo, de hecho, no es la primera vez que me escucháis hablar del tema. Si sois alguien que, pues, no os va tampoco mucho la marcha, podéis simplemente comprar bonos, letras del tesoro, incluso de España, ahora mismo, o más a medio, corto o largo plazo, lo que queráis, simplemente para aprovechar eso, ¿no? Que os van a dar un interés alto que en un mes, pues, prácticamente va a dejar de existir, y eso ya es aprovechar la oportunidad, pero considero que si os va un poquito la marcha hay una oportunidad aquí brutal a un riesgo mucho más bajo de comprar cualquier acción o cualquier fondo indexado, ¿vale? Porque esto es así, porque a una mala te quedas a vencimiento, depende de cómo lo hayas hecho, pero te quedas a vencimiento y ya está. Insisto, hay muchos matices, porque el teletero de a los bonos, cerca de vencimiento, etcétera, las opciones tendrás que pagar la prima, hay muchos, muchos matices que os recomiendo, antes de hacer nada, estudiarlos bien, ¿vale? Pero es importante que conozcáis que la oportunidad se está gestando. Nosotros creemos que los típicos van a bajar en septiembre. ¿Que baja en octubre, en noviembre? Pues bueno, mejor, más tiempo para formarnos, pero creemos que esto puede suceder de forma ciertamente inminente. Desde hace un tiempo he hablado de esto en redes sociales y, pues, desde este domingo me hice una consulta a vosotros, los oyentes del podcast, también seguidores de Instagram y, bueno, seguidores en general, de que si os interesaba que hiciese una formación acerca de todo esto de renta fija, desde cero, empezando con los productos de renta fija más domésticos, cuentas remuneradas, por supuesto, depósitos a plazo, yo que sé, fondos monetarios, obviamente, letras del tesoro, bonos, deuda pública gubernamental, deuda privada, todo esto y salió que sí. Entonces, llevo unos días a tope trabajando, haciendo clases, ya sabéis que mi forma de impartir estos cursos son, pues, haciendo clases grabadas entre 15 y 25 minutos, yendo al grano, sin muchas parafernarias, sin cosas raras para que se entienda bien y llevo pues haciendo varias clases, insisto, va desde cero, desde hablando de cómo invertir en estos bonos, cómo funcionan, por supuesto, pasando por ámbitos más teóricos de qué depende el precio de los bonos, primas de riesgo, cómo saber si un bono está en investment grade o no está en investment grade, pues, qué bono seleccionar para si queremos exponernos mucho movimiento de precio, cuál no, cómo formar quizás una cartera, la curva de tipos, cómo funciona, cómo no funciona, operaciones propuestas o operaciones interesantes, que es lo que he comentado, esto de hacer un TLT o con opciones, etcétera, pues he estado haciendo un curso, una formación, ¿vale? Como sabéis, yo no vivo de hacer formaciones, yo no vivo de hacer los cursos, por lo cual no va a ser un curso de 1.000 euros ni de 2.000 euros, ¿vale? Lo podría poner a 2.000 euros o a 1.000 euros, sé que se vendería porque al final es un curso súper importante y a la mínima que a alguien pues realmente le interese esta operación, pues es que puede ganar mucho más de 1.000 o mucho más de 2.000 euros, ¿vale? O sea, se vendería exactamente igual y no tengo ningún problema con decirlo y lo siento si suena un poco de sobrado quizás, pero el tema es que no vivo de hacer formación y paso, la verdad. Entonces, este curso como siempre va a tener un precio de 100 euros, es el precio que yo pongo a las formaciones, con la excepción de que el día de lanzamiento vamos a hacer un 50% de descuento, ¿vale? Es decir, por 50 euros, 49 euros, podrás comprarlo. La idea es que cualquier persona, independientemente de que tenga mucho capital, de que no, de que quiera hacer la operación, de que no, pueda aprender cómo funciona todo esto de la renta fija y dónde está la oportunidad y entenderlo de forma teórica para aprovechar esta oportunidad que viene o para aprovechar otras oportunidades del futuro. Entonces, evidentemente, yo no trabajo gratis, por eso le pongo un precio, las cosas como son, para si quieres algo gratis y hasta este podcast, considero, dicho sea de paso, que 49 euros es miseria para el valor que va a aportar este podcast y simplemente, si todo va bien, que esta es otra, pero si todo va bien, el 5 de abril, el viernes, es decir, mañana saldrá a la venta del curso. Lo digo porque, bueno, aunque esto va para largo porque en el sentido, pues ya nosotros calculamos que hasta septiembre no bajan a los tipos en Estados Unidos, quizás un poquito antes en Europa. Aunque puede ir para largo en ese, entre comillas, para después de verano, hombre, pues hacemos esa oferta del 50% de lanzamiento y si te puedes ahorrar 50 euros, pues está genial, hombre, yo me los ahorraría, por supuesto que sí. Así que nada más de momento, recuerda que mañana avisaremos de todo, seguramente será por la tarde, ¿vale? Ya sabéis, todavía no tengo muy claro esto, yo no soy de hacer muchos lanzamientos, de nuevo gastaremos cero euros en publicidad, así que quien quiera comprarlo que lo compre, quien no quiera comprarlo que no lo compre y santas pascuas. Yo seguiré compartiendo también un montón de contenido gratuito por aquí como siempre. Así que oye, nada más de momento, tenéis toda la información en la cajita de más información del podcast, seguidme en Instagram porque por ahí doy mucho por saco, también podéis uniros al grupo de WhatsApp, al canal de WhatsApp que es totalmente privado, nadie ve vuestro número, ponemos cosas interesantes, explicamos razones de las caídas del mercado, acciones que pintan bien, también hablaremos del lanzamiento del curso para quien le interese, pero bueno, que también hacemos más cosas. Tiene los enlaces en la descripción del podcast, nada más de momento, oye, un abrazo y nos vemos mañana en el consultorio bursátil. Adiós.